Bueno gente, aquí estamos una vez más y le quería enseñar algo que compré en la misma action de ahora. Agarré las bodegas aquellas y esa bodega que va a salir el video, pero también agarré estas dos cajitas aquí de joyería. Y la abrieron esta grande y se miraba buena. Pues gasté 90 dólares en ellos, que es bastante por dos cajitas tan chiquitas, bien chiquitas, que ojalá y que no la haya regado, ojalá que venga algo de oro. Porque pues, si no viene algo de oro, pues creo que ya perdimos, pero es parte del show, así está la cosa. Y pues quiero abrir esto junto con ustedes, porque son de la misma action del día de hoy. Así es que vamos a comenzar con la chiquita. Y estoy nervioso porque son 90 dólares y ahorita el dinero está duro de agarrarse. Mire, vengo del trabajo, aquí está mi trojita de trabajo también, porque la mire. Esta es la poderosa, la que hace los jales. Estaba en la action y se fue y se fue. Pues no me imaginé que fuera a ser tanto dinero. Yo pensé que iba a parar como en unos 30 dólares, por ahí 40. Pero, pues en la inercia y lo que yo traía adentro, dije, pues chance que esto es. Y pues lo compré, a fin de cuentas lo compré por 90 dólares. Ojalá que nos salga buena, si no, pues ni modo. Voy a llevar lonche toda la semana de la casa al trabajo. Bueno, vamos a abrirla y a ver qué sale aquí adentro. Y pues ojalá y que nos alivianemos. Esta sí no trae nada. Esta sí no se mira nada buena. Híjole, mi gente, pues ni modo. Vamos a ver, vamos a ver, aquí está una lupa, mira. A lo mejor sí es algo bueno, porque mira, aquí está una, una como lupita. Es para mirar lo que es el oro y la plata. Vamos a ver. Este, aquí está una cadenita para empezar. Se mira muy bonita. Esta está bonita, mira. Es nice. Es nice. Y no sé si sea buena o no, de plata o no. Pero vamos a chequear aquí en la punta. Ahí disculpe que ando todo sucio, porque estaba trabajando. Ve, esta dice, ah, dice China. Híjole, ya empezamos mal. Pues esta es una pulsera de China. China. Se la pongo ahí. Pues no se mira tan fea ni tan bonita, está más o menos. Aquí está otra. Una como pulsera también. Pero no tiene sello ni nada esta. Y pues ya me puse nervioso, gente, porque pues no se miran muchas cosas aquí adentro. Ah, y aquí está una. Ah, estas dicen que son buenas en veces, eh. Estas, estas es como de, no quiero decir pelas negras, pero pues son balines negras. Se mira más o menos ahí. Este, y dicen que esas son buenas. No, no sé. No me crea. Yo no sé, la verdad. Pero tengo un amigo que conoce de estas y él me dijo que cuando encuentre algo así, negro y pesadito, que a lo mejor es. Entonces yo dije, pues si me encuentran a mí, a lo mejor soy bueno porque estoy negro y pesadito. Pero mire, gente, aquí está esta cadenona también, está bien bonita. Y por lo pronto, hijo de la gente, no sé qué onda, pero aquí está un corazón sótira. Ojalá, ojalá y que esta sí sea algo, porque si no, me va a dar el patatús, dijo mi papá. Ah, B, M, N, I. Están mis uñas bien mugrosas, pero ni modo. Ahí sí se mira. Bueno, pues esto es lo que es. No sé si sea oro o no, pero, pues ahí está bien amarillosa y un corazoncito bien chilo. No me lo volteo porque se mira bien bonito. Este cadenón y, pues, no sabemos si sea de oro o no, porque le voy a decir que sí o no. Vamos a ponerlo aquí. Se mira bien suave y que le pegue un tomadón de cámara ahí, de camarógrafo. Y, pues, qué triste estuvo esta cajita. Pagué en 90 dólares, mi gente, más los taxis. 100 dolarotes. Bueno, pues ojalá que la grande esté mejor. Ojalá. Bueno, lo vamos a poner aquí a un ladito. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar aquí afuera. Ahorita lo vamos a poner todo junto, lo que encuentremos. Ojalá que esta esté llena también, que tenga mucho. Porque pagamos 90 dólares. Pues la lupa yo creo que no sirve de mucho porque, pues, nada bueno viene aquí adentro. Vamos a ver qué show aquí y... Vamos a quitar las fotitos estas. Pero ahí se mira un desparpajo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dime que si hay algo de oro. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a una movida aquí. Pues se mira aquí un anillo, mira. Esto es un anillo. Pero no sé si tenga sellito. Puede que sí tiene sellito este. A ver. Se mira muy bonito este anillo. Ese BR Kern. No sé si es... Tiene otro sellito en el lado. No le alcanzo a distinguir, gente. Aquí hay más anillitos, mira. Ahí están estos anillones. Este, no sé si sea muy bueno o no. A ver, esta de aquí. Esta es plata. Parece que estos son... Unos aretones. Pues no sé si son... De orégano. Aquí está este aretito también. Aquí están estos aretes. Aquí están estos de aquí. Van juntos. Una cadena y un... Y un de este. Aquí está el arete para este también. ¿Quién sabe si sean de... Plata, fíjate. Sterlings. Estos son de plata. Es Sterling. Tenemos una marca aquí. Que es la BRKRN. No sé la verdad que sea. Pero están muy bonitos estos. Están muy bonitos estos aretitos. Parecen como si fueran oro blanco. Ahí van con el anillo. Este, mira. Es la misma marca. Yo leí. Es la misma. BRKRN. Quizá. A lo mejor este es algo. Un buen hallazgo. Pero pues. Necesitamos que ver si son de verdad. Y vamos a hacer todos los pares. Aquí está este aparato aquí también. Otro. También. Aquí está este. Por ahí lo mire ahorita. Hay muchas cositas así. Si me entiendes. Como estos. Te van colgados. Está más o menos. Se miran más o menos las joyillas. No está tan gacho. Más o menos. Aquí están estos de regalo también. Otro. Aquí está este diamantote. No sé qué. Diamante anaranjado. Medio raro. Creo que está. Son la cadena. Órale. Aquí está otro. Aquí está otro areto. No dice nada. Aquí está. Estos están chilos. Estos areto parecen de oro esos. Ahí está. Son muchas. Muchas joyitas. Muchas cositas así bien bonitas. Este va junto con estos dos aquí. Ahí está. Parece que estos son de oro también. Estos también se miran como que sí son. Pues hay bastantitos aquí. Pero. Como están muy pequeños. No se les alcanza a mirar si son de oro o no. No se les alcanza a mirar la marquita. Este es de plata. ¿Ese es de plata? Está bonito ese. Muy bonito. Este también. ¿Es de plata ese? Ya. Ahí ponlo si quieres abajo. Vamos a tener una foto. Mira. Esta tiene un piedronón. Aquí bien suave. Pero no le marca de nada. Pero está muy suave los anillones. Ahí está. Este no. Ahí está este. También en este no estamos seguros que es lo que es bueno y lo que no. 90 dolarotes por todo esto. Y pues. Si no nos sale a la feria. Pues ya valimos. ¿Qué más será? Aquí hay otras cosas. Qué chilo. Ay qué machino. Ojalá que haya algo bueno. Ahora sí ya. Mis 90 dólares. Siento que. Como que ya regresaron con alitas para atrás. Vamos a ver qué onda aquí. Voy a cerrar esto. Pues aquí hay un montón de cositas. Pero. Bueno. Déjame sacar los anillos. Vamos a tirar ahí. Y pues. Ahí mismo. La escarbamos. Mira esta. Viene a diamantadota. Se mira como que es de fantasía también. Ya se mira de fantasía. No se mira tan acá. Este. Aquí está un relojón. Un relojito aquí. Pero este relojito no tiene. No tiene marca. No tiene sello. No tiene nada. Es un. Made in Japan. Está en la. Si lo cansa mirar. Está en el relojito. Se mira bien. Y aquí está. Esta también. Vamos a ver. Vamos a ver. Y por la neta que. No. No tiene. Sello. Pues parece fantasía. Gente. Esto de aquí. Se mira muy bien. Iré. Pero. No. No le quiero decir que es oro. Porque no. No. No le leí ningún sello. Novela. Este se llama novela. Todo. Ahí está otro. Bueno. Vamos a ver. Este. Aquí está un relojón. Janil. Se llama Janil. Este reloj. Es japonés. Pues no sé cuánto pueda valer. Mi gente. Pero. Pues lo vamos a poner por ahí. Aquí lo voy a poner junto con nosotros. Ahí está. Y. Esta. Esta. Otra de aquí. Vamos a ver. Qué onda con esta. Se mira mi chila. Está bien bonita esta. Se mira así. Amarillita con blanco. Pero vamos a. Vamos a ver si no tiene algún. Algún ceguito. O a ver qué dice por ahí. A ver. Ah. Aquí está uno. Ahí está uno. Y dice. 9. 25. Nuevo. Y está muy bonita la. La esclavita esta. Vamos a poner aquí junto con las otras. Ah. Aquí lo voy a dejar. Está bien suave. Acomodamos un poquito ahí. Porque pues está. Me dejaron la cosa. Pero. Aquí hay cositas todavía. Esta es otra. Esta no dice nada. Esta es un puros. Ahí se mira más o menos. La dos ya para acá. Ahí ahorita la. Alcanzamos a mirar bien. Aquí está otro. Igual. Este es otro igualito parece. Ahí está. Y. Parece que queda otra cosa. A ver. Vamos a ver esta aquí. Y esta tiene perlitas negras. Diamantitos negros. Todo hasta allá. Y vamos a ver si tiene un sellito o algo. Exactamente. 925 también. Si lo alcanzas a mirar. Es 925. No sé qué tanto enfoque tiene la cámara ahí. Pero pues es 925. Ahí la vamos a poner. También. Está muy bonita. Mira bien suave. Quién sabe si las diamantitos negros esos serán de reales o no. Se mira muy bien. Pues es plata. Este. Aquí están unos aretillos de navidad. De arbolitos de navidad. Ahí están. Otros aretes. Este. Vamos a ver qué es este. Un santa. Un arete. Un aretito de santa. Acá está el otro. Unos aretones. Para navidad aire. Ahí están los aretones de santa. Pues no sé gente. Si serán de fantasía. Todos o no. Pero. No. No les miro mucho sello. Mucho sello. Aquí está otro. Grandma. Dice este. Grandma. Ahí está. Tiene el color del oro. Pero no sabemos si es o no. No sé cómo. Decirle si o no. Aquí hay un osito. Un osito. Ah. Que la canción. Pues anda vivo este osito. Ahí está un osito. Hay más cositas. Y vean. Como estos aretitos de campanitas. Aquí está otro. Ahí están nuestros aretillos. Y ahorita que lo acomodamos todo aquí. Pues ya. Le damos una pasada por todo. Ahí para que mire todo lo que nos salió. En las cajitas. Este. Thinking of You. Poner aquí está un corazón sótira. También. Este. Lo tiene sello. Pero ahí está aire. Este corazoncito está muy bonito. Tiene su piedrota ahí en el medio. Pues. Ahí salió. Ahí salió este también. Muy bien. Pues yo pensaba que. Que iba a estar bien gacho. Y. Pues gracias a Dios que. Pues salió algo. Vamos a ver si no hay algo ahí adentro. Pero no hay nada. Y otros aretitos de duendecitos. Aquí. Están bendecidos. Están otros aretes. Y. Pues ya. Es todo lo que salió. Yo pensé que iba a estar más. Mucho. Mucho más buena la cosa. Pero. Gente. Bueno. Pagué 90 dólares. Por esas dos cajitas. Ojalá que derramos nuestro dinero para atrás. A lo mejor si irá. Yo pienso que si. Derramos nuestro dinero para atrás. Y un poco más mi gente. Y que tal si hay uno de oro. O algo que se nos pasó. Creo que. Pues de verdad no. Nosotros no. No sabemos si si o no. A veces. Porque no le miramos sello. Y no tenemos para chequear las cosas. Necesito que comprarme un testeador de oro. Y de eso. Porque no. No sé cómo testearlo. Pero. Ya luego me voy a comprar un aparatito de esos. Para. Fashearle. Y rascarle. Y para que. Estemos más seguros de que si es oro o no. Pero se miran bien más ching las cosas. Pero. Si ya mire que de 5 bolas. O de. De 10 dólares. Sale nuestro dinero para atrás. Y ganancia. Así es que. Pues esto es lo que salió. Y que más ching. Pues seguimos haciendo. Más videitos. Para. Para que usted en casita. Los mire. Se entretenga. Y lo hacemos de todo corazón. Ya sabe. Y porque es algo que a nosotros nos gusta hacer. Nosotros. Al seguir las ventas. Y así ganamos un poquito de dinero. Nosotros también. Seguimos adelante. También trabajo en construcción. Si no les había dicho. Pongo tallo. Aquí está mi troca del trabajo. Y pues. Ahí estamos echándole ganas. Y no se olvide de. Suscribirse. Al canal. Y también muchas gracias por todo. Por todos aquellos que. Que pues están haciendo lo mismo. Es un. Es un trabajo muy duro. Tenemos que limpiar. Y subir todo en la trailer. La basura y todo. Pero. Estoy contento. Porque me gusta. Encontrar sorpresas siempre. Así es que muchas gracias. Vuelvo a decirle. Síganme en. Instagram. Bogar. Guión bajo. Rescatando. Estorages. Y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Y no se olvide de darle la gloria al creador. Ahí estamos. Bendiciones. Sass. Tienes.